Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Soy César López, un músico interesado en la construcción de paz en mi país. Hace un tiempo venimos recolectando instrumentos musicales para llevarlos a algunas de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Esta iniciativa la llevamos a cabo convencidos de las profundas transformaciones que genera la música. Nuestro viaje continúa y queremos seguir recorriendo y explorando nuevos territorios. Viajaremos no solo entregando instrumentos musicales sino en busca de músicos y maestros para que entre todos escribamos la banda sonora de la paz. Esto es RE, Acordes de Esperanza. De caminante y con el transcurso del día sentí perder mi alegría y hasta sentirme incapaz al observar la situación que vivía la tierra que fuera un día todo un remazo de paz haya injusticia esparcida por el mundo Estamos en una región donde es muy hermoso entender cómo ellos no conciben las mismas fronteras que a nosotros nos dividen sino que para ellos llano abarca varios departamentos y en ese sentido no hay divisiones, hay simplemente un sentimiento llanero. Si es algo universal, toda esta llanura es mi llano. Por eso yo a veces digo que si el llano no hubiera sido mi tierra ¿Cuánto me hubiera costado comprarla? Me hubiera costado para tocar aquí. Lida, Lida que llegó a reunir la gente y a hablarles de todas estas cosas y bueno, a hablar de la problemática social y que busquemos alternativas para poderle salir como al choque a ese impacto que nos ha ocasionado el petróleo y también las palmeras. Y ella fue la primera que incidió para que estos hombres se contagiaran de componer canciones como la canción de No Más, de César el Llanero Legítimo. Estamos hablando de la vereda Monterralo en el municipio de Aguazul, Casanaria y encontramos ahí el rol de esta mujer que es una lideresa social que impulsa procesos al que todo el mundo le tiene mucho respeto, no solo porque la guerra la atravesó también de frente sino porque en medio de las amenazas, del miedo, ella se levanta y empieza a guiar a su comunidad. Entonces, ¿por qué no me cuentas bien qué está pasando aquí? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ah, pues a ver, los que hemos estado en la lucha social de los derechos humanos tenemos la gracia de distinguir a muchas personas. Que trabajan de una u otra manera y que buscan llamar a la sociedad para que se visibilice todo esto del conflicto. Soy orgullosamente monterraleña 100%, soy de este hermoso territorio, un territorio que ha sido marcado por el conflicto armado, que hemos sido estigmatizados. Acá han operado grupos como el ELN, como las FARC y ha habido hechos de violación al derecho internacional humanitario por cuenta del paramilitarismo. Entonces, lo que la organización ha hecho es tratar de llegar a esas veredas de conflicto y por qué no de donde soy oriunda. Tenemos un trabajo que hemos venido realizando en otras veredas y que hemos venido trascendiendo en aras de que el arte sea un instrumento de reconstrucción social. Mi nombre es César López, yo soy músico y pues me dediqué también a los proyectos sociales, a la causa social desde hace muchos años, pero desde la música, tocando mis instrumentos, componiendo canciones y viajando por ahí, llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, escuchando las historias de todo el territorio nacional, volviendo esas historias canciones para contárselas a otros, a otras. Y con ganas, muchas ganas de ver lo que hacen, de escuchar las historias y sobre todo, y por encima de todo, Lida, es darte un abrazo y decirte que eres muy importante para este país. Yo llegué a esto así como no porque quise, llegué a esto porque el conflicto armado en Colombia me puso en ese lugar, en el lugar de servir, de canalizar mi dolor y toda la frustración que he tenido por la pérdida de mi hermano, quien fue desaparecido el 25 de noviembre del 99 junto con su esposa. Entonces iniciamos una lucha social que era levantar la sábana en Casanare y hacer que las víctimas, no solamente desaparición forzada, sino homicidio, tortura, lesiones personales, masacres, denunciaran y podríamos subir esa estadística de todos esos hechos de violación al derecho internacional humanitario. De ahí nace la iniciativa de conformar la organización. Vestimos de verde porque la desaparición forzada es un hecho invisibilizado. El Estado siempre nos ha querido volver a una estadística, pero nosotros no somos una estadística. El color es una estrategia de recordación que busca transmitir que como ONG de Derechos Humanos también transmitimos esperanza en medio de la tristeza y en medio de todo lo que hemos sufrido. Para nuestra comunidad. Por nuestra comunidad. para nosotros aquí es el trabajo de llano, que nuestros campesinos hayan dejado de labrar la tierra porque entró la incidencia petrolera y entonces nos olvidamos de dónde venimos y que lo que comemos lo sembramos, lo cultivamos y lo cosechamos. Llamar a la gente a que recapacitemos y volvamos a nuestras raíces. La letra hace un recuento y le hace un llamado a la comunidad de los territorios donde la fundación hace presencia para decirles, oiga, el petróleo se acabó y nuestros hijos nos van a reclamar cuál fue la herencia que les dejamos. Y el territorio quedó con víctimas de conflicto armado porque donde hay petróleo hay violencia. ¿Y ellos con qué quedaron? ¿Listos? La oímos, la cantamos sobre la pista y cuando ya la tengamos lista quitamos la pista y vemos cómo nos suena. Usted perdone por tanta preguntadera, pensé que sentí un gran dolor de pensar en nuestra tierra con la que nuestros ancestros construyeron la fortuna de vivir en esta tierra hasta el día de la sepultura. Yo pienso que el arte es una de las formas para uno expresar lo que siente. La música genera perpetuidad, genera memoria y cuando hay memoria la gente recuerda lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Entonces eso pienso que se puede hacer y se fortalece a través del arte. El arte es un instrumento canalizador para caminar hacia la reconciliación y el perdón. Es una forma de expresar de forma pacífica lo que nos duele, lo que nos marca. Porque muchas veces los que hemos sido víctimas quisiéramos insultar, quisiéramos agredir, quisiéramos gritar. Y consideramos desde la fundación que el arte es una manera para canalizarlo. Y pienso que detrás de la violencia y detrás de tantas personas que han sido víctimas hay como una luz, una esperanza. Y hay motivos por el cual seguir adelante y demostrarle a la gente que sí se puede. Y más cuando hay tanto niño y tanto joven que viene detrás de una violencia y de tantas secuelas. Por eso nosotros contribuimos a hacer un llamado a la paz, porque somos los que estamos en el territorio. Somos los que no podíamos salir a las seis de la tarde. Somos, por ejemplo, en el caso de esta vereda no podíamos ir a hacer mercado Agua Azul, porque el del cerro en el cerro y el del plan en el plan. Entonces eso es algo que lo marca uno. Ya uno no puede decir de dónde viene ni dónde vive, porque eso tiene un costo. Y no era un costo de nada, sino un costo de la vida. Esconder nuestras cédulas y no supiesen que éramos de Agua Azul, mucho menos que supieran que éramos del cerro, porque ellos dos estaban agarrados, grupos de izquierda con grupos de extrema derecha y nosotros en la mitad. Tuvimos casos de desaparición, secuestro, que es lo mismo, extorsión, violación, delincuencia común, en donde tuvimos años que fueron desastrosos para muchas familias y para la juventud, inclusive en donde hubieron muchachos que tuvieron que salir del departamento para poder realizar sus estudios, porque por el temor de que se los fueran a llevar, por el temor de que los fueran a matar, de que si no servían a un grupo al margen de la ley, entonces le iban a matar al papá o le iban a matar a él. Entonces fue una época de violencia. Los esperaban en camionetas a que los muchachos salieran de noveno o décimo grado, once, y los se los llevaban. Y muchos muchachos, muchos aguazuleños, muchos padres de familia tuvieron que, los que podían y tenían como, sacarlos y que se fueran a estudiar a Sogamoso, Tunja, Bogotá, terminar su bachillerato porque se los llevaban, los reclutaban a las malas, los desaparecían. En los barrios había muchachos que estaban montando en la bicicleta, cuando se dieron cuenta se perdió. A las mujeres se las llevaban también las chicas. Recuerdo de pronto en algún momento estar en sexto grado, muy pequeña, y ver a familiares míos correr, esconderse en las tiendas porque se los llevaban, y eran tipos armados que los cogían y los secuestraban y los metían en las filas ya a las malas. Porque necesitaban gente, entonces ya no era la guerra de la que estábamos hablando del formato, de sacar, ¿sí? Ahora ellos tenían una guerra ya y necesitaban gente. Ya no era si usted era guerrillero o no, ¿sí? Yo no me lo llevo ahora, el motivo ya no era, venga, este es guerrillero, me lo va a llevar, lo va a matar porque es guerrillero. Ahora se lo llevaban vivo para que fuera allá a luchar, no le está preguntando si querían. Si usted se iba a salir, acababan con su familia, entonces usted prefería seguir en esa cadena de que está bien, estoy matando, estoy haciendo mal, estoy haciéndole daño de pronto a mi vecino, al hijo de la vecina, que lo tuve que reclutar o que lo tuve que llevar porque me obligaron, si no mi familia moría, porque ya le habían vendido ese sueño, sueño que era el total infierno ya después de estar metido en eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí ocurrieron muchos homicidios, sobre todo en la parte aledaña, hostigamientos a los pozos petroleros, el paramilitarismo ingresó y para un caso específico la masacre del 22 de agosto de 1999, donde las autodefensas campesinas de Casanare ingresaron al caserío, más o menos sobre las 6 y 45 de la tarde. Yo estaba haciendo una llamada telefónica con otras personas, había más, más personas ahí. Y estando precisamente en ese telecom, irrumpieron un grupo de hombres vestidos como militares, masacrando a tres personas hombres de esta comunidad, a don Uldarico Vargas, a don Albeiro Rojas y a don Isabel Monroy. Esas fueron las tres personas. Eso generó en nosotros un desplazamiento masivo. Esta vereda se desplazó el 99.9% y cuando me falta un 1 es porque solamente se quedó un señor. No es una lucha fácil porque estamos en un país de cincuenta y pico de años de guerra donde ya se acostumbraron a escuchar el sonido de las balas. Lo que ustedes ven acá es una mujer hecha de carnaza, de la indiferencia, de la insolidaridad, pero movida por la fuerza del amor de poder encontrar y darle a mi hermano una cristiana sepultura junto con su esposa. Tengo sueños de poder mirar a Monterralo como un espacio de escenario de memoria de paz y de reconciliación y buscamos que ese mismo Casanare sea ese mismo ejemplo de paz y que sea un departamento que organizado pueda demostrar lo bonito que tiene, que pasó, pero que no queremos que se vuelva a repetir. Así no haya tocado de pronto la familia, de cada colombiano, de cada persona, que se pongan en la mano, en el corazón, decir me voy a sensibilizar con aquí, con mi vecino, que a él sí le pasó eso, sí. El gobierno también debería de escucharnos más, de escucharnos, ponerse la mano en el corazón y pensar, detenerse en un momentico, un minuto en todo el dolor que tiene una familia, muchas familias en Colombia y seguir ayudándonos entre nosotros mismos. La razón no importa que difícil sea respirar, el aire llegará, no importan las heridas por sanar, el amor nos salvará. Así como nosotros contribuimos a brindar alegría y de pronto como un respiro a las familias con nuestro tema, con la fundación, él hace también su trabajo de sembrar semillitas y dejar una sonrisa y una huella donde va. ¡Guitarra, primo! Oiga, pariente, rezo. Es que bonito que él haga ese tipo de cosas y que ojalá las siga haciendo y nunca se le apague esa llamita, ese fervor de querer hacer algo por las comunidades. Se le da a todos serios, concentrados. Última vez. Arpa, primo. ¡Re! ¡Acordes de esperanza! ¡Viva! Nos despedimos del departamento del Casanare y dejamos ese universo llanero para entrar en otro que aunque está muy cerquita, es muy mágico y muy distinto. Nos acercamos a Fuente de Oro, que es un municipio que está lleno de experiencias artísticas, de procesos de formación, de gente que toca, que compone, que canta, que baila. Desde que entramos, percibimos que era un lugar distinto. ¿Quién dijo que por ser un municipio pequeño no podían soñar en grande? y eso fue lo que descubrimos. Buenas. ¿Cómo le va? Buenas. La bemol mayor. Ricardo es un maestro que me recuerda mucho a la visita que hicimos a San Antonio en el Tolima. Un profesor de formación absolutamente académica que dedica su proyecto de vida a la formación de chicos y chicas en procesos de banda. Esta es una composición para banda sinfónica de música llanera. El formato instrumental está conformado por flauta, oboe, fagot, está para clarinete, primero y segundo. Disculpe, estoy buscando la Casa de la Cultura. Ah, sí, en la otra esquina. ¿En dónde? Me voy por esta derecho hasta la esquina. Yo desde el año 95, en el 24 de agosto, me acuerdo tanto que fue una fecha tan especial para mí porque fue donde inicié mi trabajo como profesor de música. Ha sido una experiencia muy bonita porque han sido muchos niños los que han tenido la oportunidad de empuñar un instrumento, de hacer música, de poder participar en diferentes encuentros bandísticos a nivel nacional, a nivel departamental y que gracias se ha podido ampliar esa gama de niños que hacen arte, que hacen música y me siento muy complacido tener esa maravillosa oportunidad de ser docente en música. Es algo que en mi corazón llevo con mucho orgullo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Bien, sí, señor. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Bien, profesor. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Es el mío, señor. Por favor, Gustavo. Bueno, Cate, tenemos una presentación extraordinaria. Nos toca ensayar esta tarde, por favor. Para dejarle una razón, por favor, los papitos que son, los chicos que son de la banda, los papitos que son de la banda para una razón. Sí, campeón. Tenemos presentación extraordinaria mañana de la banda. Entonces ya casi se acerca la hora del ensayo, entonces para que la presentación de mañana nos quede bien. Entonces hoy vamos a hacer un ensayo previo, entonces. Agradeciéndoles mucho. Por favor, me la avisa a los demás, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Que estén muy bien. Bueno, señor Acarme, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos. ¿Qué más, Giovanna? ¿Cómo te va? ¿Y los muchachos cómo están? ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo te va? Bien. Ah, bueno. Fíjame, yo pueda. ¿Y Rubicela y el campeón? ¡Pelotero! Vienen a saludarlos y a mirar a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han vuelto al ensayo allá? La Casa de la Cultura, la banda sinfónica, está con las puertas abiertas esperándolos. Pues sí, pero el problema es que nos queda muy duro de aquí a la Casa de la Cultura y estar viendo. Ah, por el transporte. No, no. O sea, no tienen la forma ustedes cómo llegar ustedes allá de aquí de la finca, es que siempre está retiradito. Sí, porque nosotros, o sea, nos queda muy difícil para nosotros los papás tener que cueste a lo que es el transporte del colegio porque siempre a principio y fin de año nos toca a los papás. Sí. Y por lo menos él que no se pierde festival, gloria a Dios. Sí. Y pues siempre queda uno muy duro para vivir de un jornal. Pero créeme, profe, que las cosas buenas son las que uno suda. ¿Qué te cuento? De que soy muy afortunada de ser llanera y de vivir en mi tierra, de que soy muy afortunada de laborar en el campo, de que soy compositora, de que soy muy orgullosa de tener dos niños, que la niña mía es bailarina, cuatrista, trabaja, estudia en la banda sinfónica, fue reina tres veces este año, de que mi niño ha sido el declamador del Ariari, gloria a Dios, ganó 17 festivales seguidos. Y de tener este hermoso campo y este hermoso llano a nuestros pies, de eso soy afortunada. La Casa de la Cultura y la banda sinfónica pues tienen las puertas abiertas allá todavía. Ustedes son bienvenidos, ustedes son muchachos que tienen un talento muy bonito y pues que Dios les ha ayudado a ustedes a desarrollar ese talento. Resulta de que la historia con el profesor Ricardo es muy bonita y viene de muchos años, viene del 1987. Resulta que la profesora Zenet, que fue la que me dio a mí los primeros años de estudio en la primaria, es la tía del profesor Ricardo. Entonces a él lo mandaban a la escuela El Mirador del municipio de Mesetas, donde nací yo. Y él era pequeñito, gordito, pecosito y era muy peleón. Y yo era la misma la profesora, entonces yo me desquitaba llevándolo a agarrar los terneros para el ordeño. Y él le tenía mucho miedo, entonces había uno muy negrito, yo se lo tiraba allá, volvete negro como el ternero y te quiero, volvete negro como el ternero y te quiero. Pasaron los años, de pronto ya en la época del 91, donde las circunstancias de Colombia se puso como muy críticas. A muchos nos tocó que abrarnos, nunca más volví a saber ni de mi profe, a Zenet, ni del pecoso Ricardo. Nada, nos perdimos. Usted tiene dos chicos muy talentosos, de verdad que vale la pena. Profe, pues aquí todos orgullosos y de recibir su visita. Camine, nos acompañamos a tomarnos una limonada. Con el pasar del tiempo, en el 2011, regresé acá a Fuente de Oro, cuando la niña me dijo, ellos venían con la idea de la música, de la música, de la música, porque yo mis raíces nunca las dejé. Cuando yo llego a la banda sinfónica, ¿quién me recibió? ¡Oh, sorpresa! Moreno Blanco, porque yo le digo así, que es de apellido Moreno, pero este es Blanca. Permiso, voy pasándome por acá. Bien, pues, siéntase como en su casa. Gracias. Yo creo que el viajecito de allá acá me lo trajo como con un poco de cero. Pues, un poquito. Un poquito, un poquito, pero ahí vamos. Uy, muchísimas gracias. Entonces, cuando comenzamos a desenlazar y a desenlazar, me dice, ay, yo tengo una tía que ya enseñó en mesetas, es la profesora Zenet, y dije, ¿usted es Ricardo? Cuando dijo, sí, yo soy el que usted le echaba al ternero negro, que para que se volviera guapo. Entonces, ahí volvimos otra vez a entrelazar las amistades, a seguir adelante, y ha sido muy bonito. Muchachos, vamos desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto compás con la Ana Cruza. Hay que buscar que los niños se encariñen por el instrumento. Muchas entidades a nivel nacional se han preocupado por organizar encuentros de música. Entonces, eso motiva a los directores, a los niños, para que realicen grandes procesos a nivel musical, para que participen en estos encuentros, para que puedan hacer música en diferentes regiones. Y esto hace que cada vez la música vaya cogiendo un auge cada vez mayor. Un, dos, tres, un, dos. ¡Bien! Alejo, Alejo, Alejo. Estás frenando, estás frenando. Alejo, estás frenando, estás frenando. Un, dos, tarirar. Un, dos, y tres, y un, dos, y tres, y un. Sin frenar. Estás frenando demasiado. Un, dos, tarirar. Un, dos, y tres. Un, dos. Dos, tres. Va el crescendo y vuelve otra vez el piano. Chicos, la obra es verdad, esto es una obra para órganos, tiene que sonar con las características, pues, de un órgano pero con una banda, entonces hay que darle color, darle la dinámica, tal para sacar cómo va. Vamos chicos, vamos de principio, por favor. Bueno, maestro, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, maestro, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, mucho gusto. Muy honrado de poderlo conocer y conocerlos a los chicos. Bienvenido, maestro Fuente de Oro, estos son los integrantes de la banda sinfónica Fuente de Oro. No estamos completos porque solamente está, como usted ve, solamente está la sección de metales, los clarinetes, saxofones y flautas se encuentran en mantenimiento. Un saludo chicos, qué bueno conocerlos. Yo me llamo César López, soy músico y también vengo desde, bueno, venimos de un recorrido muy largo, de muchas ciudades, muchos municipios, en un proyecto que se llama RE. Y les agradezco infinitamente que nos reciban, que nos regalen un rato de su tiempo para conversar, para que nos cuenten historias. Profe, ¿cómo hace usted para mantener este grupo unido, conectado con la idea de la música? Primero que todo, que sientan ese amor por la música a través de que ellos mismos experimenten diferentes sonidos con el instrumento. Pues esto ha permitido que los chicos puedan experimentar y interpretar diferentes géneros. En todo el país uno encuentra casas de la cultura, pero esas casas de la cultura están para ser interpretadas por la comunidad. Si no, no sirven de nada. Si son una oficina para almacenar objetos, no sirven de nada. Si la comunidad no las apropia y entiende verdaderamente el rol que la cultura puede cumplir para su municipio, para su departamento. Muchas gracias, que bonito. Fuente de Oro y Granada son dos regiones netamente del pie de Montellanero. Toda la región de la vega del río Ariari es productora de plátano, soya y arroz. Usted está en la zona más platanera, en la despensa de Colombia. Está donde hay maracuyá, donde hay piña, donde hay papaya, donde hay ganado, donde hay arroz, donde hay agua, donde hay leche. Precisamente fue dado ese nombre por eso, por la riqueza agrícola que tiene nuestra región. Fuente de Oro tiene mucha cultura, tiene muchas cosas buenas. Fuente de Oro está estancado por el conflicto, no ha desarrollado muchas cosas. Entre el año 98 y el 2001, existieron muchas tomas guerrilleras, no solamente en Fuente de Oro, sino también en todos los municipios del Ariari. Fui testigo de dos tomas guerrilleras en Fuente de Oro. Una en el mes de abril y una, la que más recuerdo yo, que fue la del primero de mayo, que fueron con cilindros bomba. Yo vivía a cuatro cuadras del puesto de policía. El primer cilindro que cayó fue impresionante. No le deseo a nadie el sonido ensordecedor de un cilindro bomba. Ver como los techos de las casas, a raíz de la onda explosiva, los techos de las casas se levantaban. Y ver al otro día todo destruido, la verdad, da mucha tristeza. Yo, desde el fondo de mi corazón, perdono a todas esas personas que fueron causales de todos estos artefactos explosivos. Desde el fondo de mi corazón los perdono. Y esperemos que en Colombia no vuelva a suceder este tipo de cosas, porque la verdad, el ser humano no merece este tipo de manifestaciones. Porque la violencia en este país y el conflicto armado en este país es por no escuchar. Cuando la FARC comenzó eran poquitos. ¿Por qué lo dejaron crecer? Porque quisieron llegar y sacar pecho. No, la gente, las personas, aún los animales, hay que saber escuchar. Luego llegó el año 2002, hasta el 2008 aproximadamente, pues llegó la remetida paramilitar, no solamente aquí en Fuente de Oro, sino también en todo el país. Quizás la persecución, quizás porque fuera de otro bando, fuera de este o del otro, la gente viajaba con mucho miedo, con mucho temor. Tomar una carretera a determinadas horas era un riesgo, porque no se sabía con quién se encontraban por el camino. Hubo mucha gente desplazada, mucha gente huía, no solamente de Fuente de Oro, sino de diferentes lugares del Ariari. El tema de las tierras en Colombia es un tema muy complejo. Pienso que hoy en día en Colombia son muchos los que quieren apoderarse de grandes cantidades de tierra, pero entonces le quieren quitar la oportunidad a esa gran cantidad de campesinos que saben labrar la tierra y que les quitan la oportunidad de poder desarrollar sus trabajos agrícolas en el campo. No vamos a cambiar agua por dinero. No vamos a cambiar plátanos, piñas, leche, pescados por dinero. Nosotros hemos luchado y estamos luchando y desde el colegio donde estudian mis hijos hemos hecho unos plantones, porque esa riqueza, esta fauna, esta flora, este aire, estas aguas se nos pierderían y no hay dinero que lo compre. Somos víctimas, víctimas, víctimas del desamparo, víctimas, víctimas, víctimas del desamor. Fueron momentos fuertes, fueron momentos duros, pero como le he dicho, los buenos somos más. Y a pesar en medio de todo ese conflicto y a pesar de la adversidad de tantas personas, de huir, aún así la gente supo sobrevivir en medio de todas esas circunstancias y la gente salió adelante. Estamos en un momento histórico muy interesante en el cual podemos reestructurar el país para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir todos unidos por una misma causa que se llama Colombia. Yo aprendí en la calle que un error que no aprendimos bien se sigue repitiendo. No learned esta en medio de todas las circunstancias de la mañana. Estamos en la vereda de La Chel, del municipio de Fuente de Oro, en la finca La Reforma. Este lugar era el ato lechero más grande que tenía Fuente de Oro. Debido a las circunstancias del río, se fue llevando los mejores potreros, entonces el jefe lo convirtió en agricultura. Cuando mi hermano no está al tanto o le toca salir para otra finca, yo me hago cargo de lo que es de la leche. O sea, tengo un soporte más económico, cómo colaborarle a mi compañero. Lamentablemente, pues por situaciones económicas, nos vinimos a trabajar a esta finca. Y sé que unas por otras. De pronto los niños no pueden estar tan seguidos en la Casa de la Cultura, pero puedo brindarles unas situaciones de pronto en salud, en vivienda. La niña ensayó con todos los instrumentos. Le gustó el corno francés y al niño le gustó el fiscorno. El sueño mío es seguirlos respaldando. Dios sabrá o me las estoy ingeniando para sostenerlos en su folclore y en sus cosas, pero realmente me queda muy duro. Yo fui una niña que de pronto fui una de muchas de este país, que fui una niña raptada en la época de la violencia. Mi papá perdió todo, sus reces, sus 700 hectáreas, sus 20 fincas que tenía y pagó el rescate por mí, pero nunca me encontró. Yo tenía siete años cuando me capturaron. La última vez que yo vi a mi mamá, ella estaba agachada, cogiendo leña. ¡Venga, mamá! ¡Vela! Mi mamá era una mujer pequeñita, muy hermosa, una mujer muy valiente, una mujer muy guerrera, muy echada para adelante. Yo escuchaba a mamá que hablaba y les decía, ¿qué quieren? Y démenla. Pero no me dejaban verla. Yo me fui con esa imagen, con esa imagen. Duré hasta los 13 años. Con la imagen de mi madre así de medio lado. Esa fue la imagen que yo me llevé de ella. Y me llevaron en rastro a la casa. Yo peleé, yo aluñaba, yo gritaba, yo boliaba, punta a pie. Yo, ¿qué no hice? Fue tarde. Nos dieron la bienvenida. Sería a las 9 y 15 cuando todo iba a empezar. Nosotros andábamos días, días, días y nunca mirábamos más que el cielo y la tierra. Y el monte no mirábamos a nadie, ni una finca, nada, ni una casa, nada, nada. Yo me sentaba en los árboles. Y me acuerdo tanto que yo me robí una puntilla cuando llegamos a una finca. Y con esa puntilla yo escribía los palos por donde iba. Porque yo soñaba un día devolverme por ese camino para mi casa. Y un día comencé a escribir. Hoy estuve aquí, mañana regresaré. Y de ahí me comenzó como a nacer la idea de ir como encontrando, como verseando, por alguna manera llamarlo. Como verseando. Hasta que me puse a componer. Y al de pasaje. El parrando. También a los de pasaje. El parrando no se hizo esperar. Ese, en especial, ha sido para mí mi himno. No lo puedo olvidar. Pues en cautiverio me encontraba y ya a esta altura creía que a nadie le iba a importar. A importar. Listo, cambiémosle esa palabra por esta. A pesar de que mi corazoncito me dolía, de que yo lloraba, de que me comía mis uñitas y de que yo cogía las cáscaras de palo grande y cada día que pasaba le hacía un huequito y contaba cuántos huequitos, cada huequito era un día, cuántos huequitos faltaban para yo volver a la casa. Nunca escribo nada con dolor. Separaron las muñecas, no se movían las maracas, el arpa. Y el día de mi rescate fue lo más sencillo. Simplemente me armé de valor y volteé a mirar a los señores que iban conmigo y les dije, hasta hoy camino con ustedes. Y si me voy a morir, aquí me muero y ya. Se voltearon a mirar y acertaron junto conmigo. O sea que la cuestión es de decisiones. Y ahí aprendí a decidir. Y a decidir así, ya, por mí. Porque el tiempo apremia. El tiempo no espera a nadie. Y el tiempo es para aprovecharlo. Coja la pebotera o la hoja. Una dama de un gran... Allí aprendí primero que todo a mirar, oír y callar. A no mostrar mi dolor. Allí me podían poner, me electrocutaban y yo no gritaba. Ay, sí, aprendí a ser fuerte. Aprendí a no vencerme. Aprendí a amar con el corazón. A dar lo que yo dé, así sea un agua, así sea un abrazo, así sea un saludo, con alegría. Aprendí que la guerra, por más que me persiga, no me alcanzará. De las cosas más bonitas que nos llevamos como equipo para la vida en estos viajes puede ser la cantidad de amigos que hicimos, la cantidad de gente que conocimos. Niños y niñas que al principio los vemos allí tímidos, encerrados en su instrumento o lejanos por la relación que apenas se construye. Y cómo después de que les mostramos quiénes somos, a qué venimos, cómo se rompen esos muros y nos volvemos uno solo. Y nos cuentan sus historias, nos presentan su familia, nos invitan a sus casas a compartir el alimento. Y eso es muy importante. Hace parte de lo que es re en esencia. Todo lo tuyo. Sí. Si usted tiene la parte suya acá, no me acuerdo ni. Y la parte mía aquí ahora. Este sí. Perdón. ¿Y si es que va? Buenas. ¿Doña Laura? Sigue. ¿Cómo estás? Bien, señora. Bueno, conocerla. No habrás que tener. ¿Cómo está? Muy bien, señora. Estamos aquí haciendo un viaje muy largo, recorriendo muchos territorios del país y conociendo talentos. Y llevando instrumentos musicales a lugares donde hay chicos que estudian, que aprenden. Y conocimos, por supuesto, el proceso de la Casa de la Cultura, y nos llamó mucho la atención el talento de Uber. Usted es la mamá, me imagino. Sí, señor. ¿Y de dónde le salió ese hijo músico? No sé. No sé realmente de dónde. A él le ha tocado solo, presentarse solo, abrirse camino solo. Solo. Siempre ha sido... Antes, ahí, con él es que hemos ido aprendiendo nosotros, digamos, cositas. ¿Y cuál fue tu primera canción, la primera que cantaste? ¿Desde pequeño? Sí, la primera que tuviste es... Nuevamente campeón. Es una canción que es muy bonita, porque la recuerdo como... La tengo como un recordatorio de cuando canté con Winton Gaines. Nos dimos cuenta de que no le daba pánico al público. Sí, se cansaba en ese momento, pero pues... Y él se ganó con el un CD de él, y pues obviamente esa parte admirable y todo. Entonces por eso empezamos a apoyarlo por eso. Fue un encuentro de la memoria de Eri, Eri. Y es un corto de A Fuente de Oro. Se la quiso aprender. Y esa riqueza de cantar y componer... Ese día lloré. Ese día se le paran a uno así los pelitos. Es muy emocionante ver que lo hace con energía, lo hace con propiedad. Resulta que un día yo estaba en la escuela. Le dijeron a mi mamá que yo tenía que cantar una canción de un mariachi para el día de las madres. Así que yo la canté y la canté súper bien. Así que la profesora le dijo a mi mamá que yo tenía un gran talento. Entonces empecé a ir a la Casa de la Cultura, empecé a ensayar. Y empecé a ganar varios concursos. Y todavía estoy ganando esos concursos. Lo cual desde ahí, desde ese día en el que conocí a la música, soy cantar. Qué pena el desorden, pero es que estoy alistando maleta. ¿Y eso? Porque mañana tengo un viaje a Neiva. Ah, es para Neiva. En un torneo de canto nacional. Y pues es la primera vez que viajo en avión, ¿no? ¿Es la primera vez que vas a montar en avión? Sí, es la primera vez y me siento como contento. Sí, está chévere, ¿no? O sea, ya toda mi familia viaja en avión, donde yo y mi hermana. Pero te voy a decir que si sigues en tu carrera artística, lo que te va a tocar es avión. Viajar y viajar y viajar y viajar mucho. Aquí duerme mi padre, o sea, mi abuelo. Sí. Y por allí. Esto es como un patio en cemento. Este es el baño. Este es el lavadero. Pero allá, en ese árbol, está mi lugar. Mi escondite. A ver, ¿qué es? ¿Cómo así? Lo que más tuvo trabajo en esta casa. Te presento mi casa de la... ¡Qué lugar tan especial este! Sí, señor. Pues fue construido con unas tablas inicialmente y después le coloqué las sábanas que me las conseguí. Entonces, mira. Me sumo así. Siempre he querido conocer Estados Unidos. No es por nada, pero allá viven primos, familias mías. Y casi toda mi familia ha viajado allá, menos yo. Entonces, quisiera yo conocer allá y mucho más vivir allá. Y somos víctimas, de víctimas, de víctimas del desamparo. Víctimas, de víctimas, de víctimas del desamor. La historia que cambié, la historia que no quiero repetir, la estamos construyendo. Yo aprendí en la calle que un error, que no aprendimos bien, se sigue repitiendo. Uber es un niño muy especial. Él sabe que va a ser un gran cantante. Es muy especial para mí que me inviten a su casa, poder entrar a su cuarto, conocer sus historias, ver sus objetos y además de eso, cantar con él. La historia que cambié, la historia que no quiero repetir, la estamos construyendo. Yo aprendí en la calle que un error, que no aprendimos bien, se sigue repitiendo. Compartirle una letra de algo que yo llevaba y que rápidamente los dos podamos cantarlo juntos y ver ese poder que tiene la música manifestado allí. Tan sencillo que es dos personas que se acaban de conocer y que ya están juntas haciendo esa poesía, poniéndola en notas musicales y compartiéndose a los demás. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber compartido esa obra conmigo. Este proyecto tiene la finalidad de llevar instrumentos musicales a muchos lugares. Esos instrumentos provienen de donaciones, de gestos de solidaridad de otras personas. Así que bueno, trajimos unos instrumentos para ustedes, obviamente para ustedes y para todos los niños, niñas y jóvenes que asistan a esta Casa de la Cultura. Así que si les parece, ponemos sus instrumentos por ahí y salimos todos a la calle a recibir esos instrumentos. ¡Gracias! Muy bien, vamos. Vamos entonces todos. Vengan conmigo. Mira, les presento a Serafín. ¡Hola Serafín! ¡Hola muchachos! Con cuidado, y las vamos... Por favor, tráiganlas aquí a esta pared de allí. ¡Muy bien, por favor! Eso, muy bien, gracias. Listo, tráiganlas para acá, para acá, para acá, para acá. Vamos a ponerlas acá. Como si fuera Navidad, chicos. A la una, a la dos y a la dos. ¡Ja, ja, ja! Con cuidado. Nos falta un instrumento muy importante por desempacar. ¿Listo? Está aquí. Salimos a la puerta de la Casa de la Cultura y sucede la magia, ¿no? Lo que hemos vivido en todos estos recorridos de Ré. Cuando empezamos a desempacar, a encontrar todos los gestos de solidaridad, cuando se iluminan los rostros de todos los niños, y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta, como proyecto y con la comunidad, que sí estamos teniendo un impacto. Es ahí donde sucede la magia. Muy agradecido por ese gran detalle de parte de todos ustedes. De verdad que muchas gracias, porque la verdad, tenemos ahora nosotros la misión ahorita, que estos instrumentos sean ejecutados por nuestros niños, para que siga vibrando la música, y para que se siga creando acordes de paz, porque verdaderamente el mundo lo necesita. Listo. Porfa, profe, ustedes pásense para este lado. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos a la esperanza! ¡Vamos a la esperanza! ¡Vamos a la esperanza! ¡Vamos a la esperanza! ¡Gracias por ver el video! Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.